Número, número, número 59. Número 59 llega con nosotros también. Gracias por estar en este escenario de Camino a la Fama. Número 59. Saludos, saludos, buena tarde, buena noche. El Kido Botavista en la casa, represento a Capotillo. Un placer estar aquí. Gracias, papá Dios, por darnos la oportunidad de estar aquí. Vengo a dar un mensaje de que aunque tú tengas un barrio malo, siempre se puede echar hacia adelante. Esto es una historia para que aprendas que la calle no tiene amigos. Escúchala. La calle no tiene que ver. Amigo, nadie puede ser. Nadie en mi barrio la muerte se ven. Yo vivo lo que tú no ves. La calle nunca había amigos. Se hizo una vuelta, no hubo testigo. El pana que dice que es tu amigo. El día de la vuelta se quilla contigo. Si alguien murió, nadie lo vio. Y el pana se, se liquidó. Le digo lo mío, me dice que no. Me saqué una pistola y ahí se acabó. La calle nunca tiene amigos. Se hizo una vuelta, no hubo testigo. El día de la vuelta que dice que el pana se quilla contigo. Si alguien miró, nadie murió. Y el pana se, se liquidó. Le digo lo mío, me dice que no. Me saqué una pistola y ahí se acabó. Tenía un miedo, lo vuelvo a vencer. Con este negro quisiste joder. Destino de Dios, no de Lucifer. Si caigo a la lluvia, vuelvo a nacer. Mierda, me encabillé. Fue algo. Me disculpan, me disculpan. Fue algo, se murió un pana mío, hubo una tragedia. Pero eso no importa porque el sistema mío era mi tema no aquí, ¿me entiendes? Pero estamos activos, gracias. Gracias, gracias, de verdad. Participante número 60. Gracias por estar con nosotros. Tremendo, mi hermano. Suerte. Arrollen la tarima. Demuestro. Vamos al flow, la gente que está bien, te bien. La mami chula, los tiguerrones. Oye, que lo que oye, ¿cómo que dice esta vuelta? Si tú tienes tu cuarto y viste bien, tú estás bien de bien. Suéltame, lo DJ. Oye, me cambian el tema. Pero, Tato, este es para los tigres que te montan una doble cara y te piden la uña y te cogen el dedo. No hay vuelta atrás. Cuchillo dice que esta pato, eso virao ni de cherta, me lo presente a mi lao. De lejos se le ve como caminando blao. De lejos se le ve como caminando. Se te viran, hasta porque tú te estás buscando, se te viran. Hasta tú, tú estás buscando, se te viran. Hasta porque tú te estás buscando, se te viran. Hasta porque tú te estás buscando. Estar doble cara conmigo no va. Y esta doble cara conmigo no va. Ca, gasolina, fuego, candela. Le fu, fu, fu. Va afuera. Le fu, fu, fu. Va afuera. Le fu, fu, fu. Va afuera. ¡Mos hacemos coro con mi rao! Le fu, fu, fu. Va afuera. Le fu, fu, fu. Va afuera. Le fu, fu, fu. Va afuera. No hacemos coro con Virao, el tipo se desacató No pide de manchule y usted se beco, usted se manza palomo Usted ya voló por los cielos, que yo sé mejor que tú Todo lo que yo tengo, tú no puedes tenerlo Que tú mangas camu y yo me con caramelo Todo lo que yo tengo, tú no puedes tenerlo Alefu, afuera, no hacemos coro con Virao Ahí con la leyenda de este lado, de la Victoria City Tengo miedo Gracias, gracias de verdad por estar con nosotros Seguimos en esta entrega de Realty Camino a la Fama Los señores del jurado están deliberando Señor Topo, señor Nico Clínico Ahí está la materialista Enrique Medina Rompiendo récords Amén haciéndolo por nosotros Tráeteme un micrófono para los señores del jurado Carlos Santos Llamamos Ramón También en la casa Vamos a ver cómo va esto Vamos a ver cómo va esto Carlos, cómo va esto Maestro, esto está bien Estoy sorprendido, está bien ¿Por qué sorprendido? ¿Qué pasó? Maestro, yo no esperaba que esto fuera así La verdad, he visto en el pasado Vi varios programas que trataron de hacer un reality Sí Y lo felicito Y a los muchachos también Excelente trabajo Bueno, gracias de verdad Gracias de verdad Mi hermano Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Todo muy bien Yo comparto la misma opinión Ha hecho un trabajo excelente aquí ustedes Gracias Tenemos que hacer más de estos shows Gracias de verdad Estoy dispuesto a volver aquí en cualquier momento que me lo pida Bueno, gracias, gracias de corazón Esa es la idea Esa es la intención De que Se pueda llevar esto Se pueda repetir esto La verdad que sí Topo ¿Cómo va el proceso? El proceso va bien ¿Cómo va la urna? ¿Cómo va la urna? ¿Cómo van los votos? En cada hoja Hay un ganador Hay un ganador Hay un ganador en cada hoja Sí Y Todo el mundo está subiendo positivo A los que les toca subir de nuevo Tienen que tener cuidado con la mala palabra Y la Sí Y la vena de droga Porque automáticamente están descalificados Está descalificado, ¿eh? Automáticamente Tienen que tener cuidado con eso Automáticamente están descalificados Así es, así Pero estamos positivos Que es lo más importante Así es Y que aprovechen Que aprovechen el escenario, señores Para dar su nombre De dónde vienen Qué lo motiva Cuál es su línea Aprovechen el escenario Se la pueden lucir Por eso no estamos subiendo al escenario Para que ustedes se vivan la película Materialista, de verdad Gracias por estar con nosotros ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? El placer es mío Poder ser Estar presente Y ser testigo De De lo que está pasando esta noche De ver el talento Que hay O sea Yo estoy totalmente sorprendida Porque hay mucho Hay muchos chicos Con deseos de superación Con deseos de hacer las cosas bien Que se atreven Y que apuestan Lo único que les puedo decir Es que sean perseverantes Que no crean Que la cosa sucede De la noche a la mañana Y que también Tienen que intentar Ser diferentes Así es Intentar marcar Su estilo Su sello Porque la música está hecha La música existe Exacto Lo único que es la diferencia Es el color propio La esencia ¡Guau! 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 Tremendo Tremendo Bonito Bonito Maestro Hable usted Hable usted Maestro Maestro Sorprendido ¿Por qué? Que anoche Conversamos un poquito Con él De esto Hace ya un tiempo Como un año ¿Verdad? Usted y yo Habíamos hablado De este mismo asunto Sí, de querer hacer esto Sí, de querer hacer esto Y se ha dado el proyecto Serio Amén Esto es positivo Esto es positivo O sea Lo que está sucediendo aquí Algo muy Muy importante Que mucha gente en este país Deben de apoyar La causa suya Sí, sí, sí Yo sigo su carrera Desde Desde años Que trabajamos juntos Que vengo yo Sí, así es Lo visitamos Usted apoyando Haciendo lo mismo Haciendo lo mismo Y anoche usted Transmitió una biblia Y usted dijo Ya Yo voy pa'lante Yo por qué Yo tengo que estar Encabetado Sí Y sacó este proyecto Adelante Bueno En cuestión a los muchachos Así es Hay Hay mucho talento Hay mucho talento Quizás de los que están aquí Porque hay ciento y pico De participantes Por lo que veo Sí, sí Tenemos específicamente Ciento dos participantes Exacto Solo van a salir diez Solo van a salir diez De los ciento dos Hoy Y luego saldrá uno Sí La mayoría que se han subido A la tarima A hacer su trabajo Casi todos lo han hecho bien Qué bueno Qué bueno Ellos no pueden dejar Después que esto pase Su camino Ganen o no ganen Así es Así es Lo que tiene que mejorar Lo que ya estaban haciendo Exacto Donde ellos creen que fallaron Donde crean que fallaron Superarlo Y yo sé que se van a seguir haciendo Más concurso como este Yo lo sé Porque la vibra que es aquí Lo que está pasando Es algo que Usted tiene que cuidar Porque ahorita ya le van a salir 800 Hacer lo mismo Ay, 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 ay Está patentizado ya esto Ya está que patentizar todo Porque está como a la vuelta Sí Entonces, los muchachos El que crea que cometió un error El que crea que es 10 veces mejor De todo lo que están aquí Que siga intentándolo Y trabajando en su esencia Que esto sirva de aprendizaje No que sirva de defraudarse Esto es para adelante Gracias Tremenda palabra Tremenda palabra Muchachos Lo voy a dejar para la próxima Acompáñame Me voy a atrever Me voy a atrever Nos vamos ya Estamos a rodillas Estamos a rodillas Voy a coger una sola 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 Hola, ¿qué tal? Soy Anthony Quinn Un abrazo de cariño y la aprecio Vámonos 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 Vamos para el fondo 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 Hola ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Cómo se sienten ustedes acá? ¿Le gustaría participar a ustedes? ¿No te gusta? ¿Por qué no? ¿No te gustaría? ¿Hasta ahora qué tal te ha parecido? ¿Y usted qué tal? ¿Le ha gustado lo que ha visto? ¿Usted canta? ¿Se atreve a subir al escenario conmigo ahora? ¿No? ¿Por qué no? ¿Temor? Mi hermano, ¿y usted? Tranquilo. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo le ha parecido lo que estamos realizando? Mucho talento en los jóvenes. ¿Se atreve a subir al escenario con nosotros acá? Oye, yo siempre estoy activo. ¿Está activo? Venga conmigo, venga conmigo. Venga conmigo, venga conmigo. Venga conmigo. ¿Está activo, eh? Que rompa, está activo. Él dice que está activo. Siempre está activo. Vamos a ver si es verdad esto. Bueno, vamos a ver. Siempre activo, dice él. A ver si no le tiemblan las piernas, ¿verdad? Siempre activo. Hemos sacado el hombre de allá. El fondo. Maestro, por usted no es fácil, maestro. Vamos a ver la presión del escenario fuera también, ¿verdad? ¿Usted qué anda? Maestro, ¿usted canta o usted hace qué? Bueno, yo canto. ¿Usted canta? Sí. Póngamele un instrumental ahí al maestro. Póngamele un instrumental ahí al maestro. Atención, jurado. Atención, Marcelo Topic Latino. Quiero que me den la puntuación de una vez. El jurado, ¿eh? De una vez. Póngamele una pista. Vamos con una pista. ¿Cuál es su nombre? Su nombre. Rafael Custodio. Rafael Custodio. ¿Cuál es su función acá, en el hotel? Técnico de audio y video. Técnico de audio y video. ¿Qué a usted le gusta cantar? ¿Cuál es su línea? ¿Cuál es su fuerte? Cualquiera. ¿Cuálquiera? ¡Ay, Dios! Suelta el instrumental que tú quieras. ¿Eh? ¿Cuálquiera? Suelta uno de... ¿De quién? ¿Uno de quién? De la materialista. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Vamos a dejarlo que fluya. Vamos a dejarlo que fluya. ¡Ay, ay, espérate, espérate! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Ay, ay, ay, ay! Viene el show de verdad. Porque tú que echas uno de la materialista, ve, ya viene ahí. Viene la materialista. Ella viene ahí. Esa cosa me cuesta nervioso. Yo, como lo veo tan decidido, me atreví, hola. Me atreví a subir para ayudarlo, porque en todas las canciones, cuando yo canto con un hombre, pues el hombre se siente como más confiado ahí, si yo le hago el duito. Sí, pero hay un problema ahora. Ok, ¿y qué? Me siento nervioso. No, pero yo te voy a poner suave. Para que el caliente, oigan lo que vamos a hacer. Para que el caliente, yo lo voy a poner aquí, corre un chin de una mía, y después lo dejamos para que él haga lo que él quiera, ¿verdad? No, la chapa no, porque él va a cantar como un hombre, ¿verdad? Taca, taca. ¿Tú te sabes taca, taca? Taca, 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 taca. Pues, ah, ándale, H. Tu marido ya no quiere nada contigo, porque tú nada más quieres vivir en la calle de otra posa. Tú te puedes operar la cara y hacerte 40 lipos, y ni así tú te vas a ver como esta diosa. Comprarte una cabeza nueva, pa' ver si te hacen coro lindista, nada más tu papá y tu mamá creen que tú eres bonita. ¿Tú crees que con... Tú vas a frente conmigo. Ay, me va a dar. Espérate, espérate. ¿Y si yo te digo? ¿Y si me pongo de espalda y te lo... Ay. Ay, me... Ta-ta-ta. Ta-ta-ta, ta-ta. Ta-ta-ta. Me muevo. Me muevo. Oye cómo es. Oye. Ta-ta, ta-ta. Ta-ta-ta. Se micro hacer así. Ta-ta, ta-ta-ta. Ta-ta, ta-ta. Ta-ta, ta-ta, ta-ta-ta. Ta-ta-ta, ta-ta-ta, ta-ta, ta-ta. Esta flaquilla está bien bonita. Yo pensaba caerá de lejos, También de cerquita. Mira, ve, te digo que lo que es. Rompe, rompe. ¿Qué es lo que es? Bueno, pero hay un tapón del diablo. Ay, 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 señora, aquí se ve de todo. Maestro, pero Dios mío. Gracias. Oye, aquí se ve de todo. Maestro, antes de seguir, oiga, usted está burlado. Wow, wow. Usted está burlado. Antes de seguir, déjeme decirle que usted ha causado múltiples situaciones aquí. ¿Yo? Usted. ¿Por qué? Óyame, mire lo que usted causó con ese muchacho y la materialista. Ya. Aquí hay romance y ustedes no lo saben. Hay un aumento para él también. Ahí está el aumento para ella. Viene el próximo, vámonos. El próximo, claro. Vamos a seguir con el próximo participante. Él es el número 61. Vámonos con el 61. 61. 61, dale, rompe. Ay, 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 Maciel. Buenas noches. Que Dios me le come bendiciones a todos, hoy, mañana y siempre. Yo soy el de Proc y Villa, el de Gracia, represento. No me haga paquete con muñequito. Ana mío, yo lo tengo todito. Desde que me levanto, yo me doy toro. Del 1 al 23, yo lo tengo toro. Siempre ando en flow y con la grasa. Lo tengo del 1 al 23, en pinta y en su ala amenaza. No pueden con Jordan, dime qué es lo que. Uno retro 11 y pa' la calle combinao. Con mi planta al lado, sofocando la movida. Una gorra pa' atrás y con los dedos cruzao. En A.V.I.P. bajando cara a bebida. A.V.I.P. conmigo va de la mano. Desde que me levanto, me pongo un flow bacano. Como yo le doy el track, parejo americano. Después de este tema, el de Proc y hay que firmarlo. Me pongo los 13 y salgo a ese paquete. La cartera full, full. En la cintura, un fuete. Una mami chula, mi nombre puesto en su arete. La subo a la luna, sin un saco oeste. Yo lo voy a... Gracias, gracias. Participante número 62 llega a Tarima. Número 62. Tienes número 62 para hacerlo con nosotros. La cámara recorriendo el caminante número 62. Buenas, les habla Vimael Aria. Y vengo desde Guayabal, de Azoa, de Compostela. Bien, y voy a cantar la música que es titulada Hoy se va a gozar. Pero ante mi anhelo, aquí y en todo, es que pase solamente lo que Dios quiere que pase. Amemos lo bueno y odiemos lo malo. Vamos allá. Hoy se va a gozar, se va a disfrutar. Hoy se va a gozar, se va a disfrutar. No importan las horas que pase. No importan los días que pase. Lo que importa es que hoy se goza, se disfruta y todos nos estamos preparando para la fiesta. Quita nuestra detreza. Si tiene enfermedad, pídele a Dios para que se vaya que hoy lo que se... Vámonos, mi hermano, venga. Acompáñeme, venga. Venga, mi hermano, venga. Vámonos, 63. Arrolle, demuestre, demuestre. Dele para allá. Esto es suyo. Lion, VPN, the house. Quiero, primeramente, agradecerle al señor porque en él es que yo pongo todas mis metas, todos mis proyectos. También agradecerle a los miembros del jurado. Como mi partner dijo, quiero agradecerles a todos por venir y nos dar la oportunidad de que realmente tenemos talento. Enjoy. Yeah, Lion, VPN. Yo. This. Nena, yo quería decirte que llevo tiempo detrás de ti, pero ahora que te tengo aquí, no te vas a arrepentir. Dale, mueve tu cuerpo, demostrame tu juego violento. Y ese bar y me tiene sediento. Cómo hacer todo tu movimiento, bien sexy, bien lento. Dale, mueve tu cuerpo, demostrame tu juego violento. Y ese bar y me tiene sediento. Cómo hacer todo tu movimiento, bien sexy, bien lento. Dale, nena, no te pares, sigue moviéndote que la noche no cabe. No te me canse, que ahora empezó el party. Nos vamos pa' la playa en el Ferrari. Y nos vamos solitos los dos hasta que el sol salga. Vamos a hacer que la pena valga. Gracias, mi gente. Gracias, mi hermano. Gracias a ti. Gracias por estar con nosotros. Número 64. De verdad, bienvenido a casa. Bienvenido a la tarima. De camino a la fama. Saludos, buenas noches. Mi nombre es Chris Guetta y vengo de Val Carrizo. Esta canción, esta canción es para estas mujeres que agarran y te sueltan en banda. Pero entonces cuando tú consigues un par de pesos quieren volver, pero tú sabes. A ver si Nico se identifica, bueno el tema. Suéltala. Hey, hoy yo a ti te quiero ver. Y no es pa' que hagamos na'. Es pa' yo preguntarte cómo te va después que me soltaste. Porque a mí sí me va muy bien. Un trote menor está dispuesta a matar. Y la de mami chula que me quiere llegar. Tengo pa' decirte que no vuelvo pa' atrás. Tú creíste que yo era un palomo. Esa movie la maté con romo. Te diste cuenta que desafinaste. Y otra vez quieres cometer debate. Y es que esos trucos ya no impresionan. Ese remaneo ya no me emociona. Tú estás putra con el flaco, mami, reacciona. Y ahora rechazaste me emociona. Y es que esos trucos ya no impresionan. Ese remaneo ya no me emociona. Tú estás putra con el flaco, mami, reacciona. Y ahora rechazaste me emociona. Porque a mí sí me... Bueno. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. ¡Suscríbete!